Hola que tal espero se encuentren todos muy pero muy bien bienvenidos a mi canal como se pueden haber dado cuenta en el título bueno el título dice me encontraba de luto suculento aún me encuentro de luto suculento chicas y chicos lo cual por eso no pude subir contenido en estos dos domingos que pasaron les tengo que contar que mi invernadero sufrió fuertes agresiones lo cual mis suculentas se vieron muy afectadas muchas de ellas ya no las tengo dentro de mi gran colección que tenía muchas las perdí las que quedaron lastimadas han estado sufriendo lo cual entraron en estrés la han atacado la cochinilla algodonosa y porque les digo que sigo con luto suculento porque cuando tengo que ir a regarla cuando tengo que ir a asistirla echando algún insecticida para matar este tipo de plaga molesta veo mis mesones reducido en cuanto les dijera no reducido perdón vacíos y me da penita porque muchas de las plantas que yo veía ahí que están decorando los mesones ya no están entonces uno como mamá plantil sufre a no ver esas bellezas que estaban ahí en ese espacio discúlpense a veces hablo un poco gangosa porque me estoy recuperando de del cobi también les tengo que decir que me llovió sobre mojado me contagié de este virus no me pude seguir salvando lo cual sigo con secuela llevo más de 20 días así estoy con fuertes dolores de cabeza y me ha llovió sobre mojado chicas y chicos pasó esto del invernadero sobre la misma me contagié sobre la misma me dieron el diagnóstico médico de mis enfermedades que me habían dado el alta que ahora me volvieron más agresivas que nunca lo cual de nuevo estoy en alto riesgo en fin comprenderán que ganas de subir vídeos no tenía y porque les voy a subir este ahora bueno que mi hijo de hecho lo tiene que subir editar y subir es para que no les pase ustedes ustedes siempre le he contado que hablo a través de mi experiencia compartiendo contenidos para ustedes en cuanto a mis plantitas y toda mi experiencia entonces también como esta experiencia no ha sido buena es una experiencia mala igual las tengo que compartir con ustedes para que no les pase en su invernadero si están recién también si tú me estás visitando por primera vez y quieres empezar a coleccionar para que el invernadero lo haga cerrado al tiro no como pasó con el mío que cuando nosotros nos dan la fiebre suculenta y empezamos a coleccionar variedades con mucho afán decimos no eso lo hago después y lo dejas para después si yo lo hubiera cerrado un principio a lo mejor no me hubiera pasado yo hice unas grabaciones que le iba a subir unas semanas atrás de de siéndole estoy haciendo modificación en mi invernadero decidí comprar esta malla gallinera porque mi invernadero estaba sufriendo mucho atentado de los pájaros están comiendo muchas de mis suculentas muchas de las que compartimos intercambiamos con mi amigo cristian de la isla chiloé ya no están porque ya la dejaron reducir a los puros tallos alcancé a entrar la hecheveria al agua y la lola la hecheveria trumpe los bebés de la hecheveria trumpe los pachifitum piedra luna los eduferos todos esos que son dos que estás canosa los logré entrar para que los pájaros no la comieran cuando yo salí a hacer trámites o si no esas plantas tampoco estarían esas hecheverias a esas bellezas no estarían la hubiera perdido perdí muchos eonium perdí muchos calanchoe perdí muchas mamilaria en crásula en fin mi gran colección más de 700 se redujo bastante bastante entonces qué ironía de la vida que yo estas tomas las hago para ustedes estas grabaciones dos días antes que quedara esta destrucción en mi invernadero quedado por ejemplo no se terminó una parte de abajo quedó muy débil en cuanto a la tabla que se puso cuando se corcheteó la malla de pollo y arriba como se sacó el plástico porque había estaban haciendo mucha calor entonces se decidió sacar uno de los plásticos quedó una parte abierta lo cual los pájaros siguieron ingresando habían también destrozos en mi invernadero que nunca me había pasado que encontraba maceteros dado vuelta en fin mucha destrucción y yo no sabía por qué después le pregunté a amistades que podía hacer me decía las posibles causas pero yo decía no no son porque son maceteros pesados lo cual un ratón por ejemplo que algunos me dijeron un gato no nos iba a dar vuelta pero para mi sorpresa cuando yo voy a trabajar quedaron estos puntos débiles porque la persona que me estuvo ayudando no pudo venir al día siguiente después de dos días pudo pero ya había quedado la embarrada en mi invernadero no contaba con tiempo así que no se pudo terminar esa parte entonces cuando yo voy a trabajar a comercializar mis plantas me voy a las nueve de la mañana y para mi sorpresa que cuando llego a las cuatro veo a mi perra a mi perra la mayor que tengo que tiene nueve años conmigo que ya jamás me ha hecho un destrozo los cachorros sí han hecho destrozos los jardines que tengo bajo mi terraza en el lateral del invernadero en el desaterra o planta pero ella jamás me había hecho algún destrozo entonces vieron ustedes cuando yo llego la veo arriba de los mesones y ya abro la puerta del invernadero y veo todo el destrozo es que casi me dio un soponcio me dio un soponcio del dolor de ver a mi planta a mi suculenta los bebés como mamá plantil casi me desmayo y mi hija muy afectada de verme también a mí así lloraba y lloraba tratando de salvar las plantitas las mamilarias sacar plantas que estaban sepultadas bajo de toda la tierra que quedó de los maceteros rescatando esquejitos hojita que vieran hemos tenido mucho trabajo pero todavía no logro organizar y rescatar de limpiar porque quedó la escoba y adentro también después voy a compartir otra toma con ustedes para que vean cómo quedó lo que logré rescatar las plantas lastimadas cómo quedaron suculentas echeverias y no quiero que ustedes les pase no cierren sus invernaderos es que verdad de todo corazón yo no quiero que algún papá plantil alguna mamá plantil esté pasando o pase lo que yo pasé por mi invernadero cierren los chicas y chicos no dejen nada abierto porque los pájaros son destructivos los animalitos igual aunque nosotros los amemos y ellos no quieran hacer daño seguramente la perra cuando vio los pájaros adentro quiso sacarlos para que no me hicieran tirar las plantas y ella sin saber que al subirse arriba los mesones y andarlos correteando pasó por arriba las plantas yo creo que más de 50 veces y las destrozó las hizo tiras pero ella los quiso corretear entonces yo tampoco es la perra que lleva mucho tiempo conmigo y me causó este daño este dolor pero sé que ya no lo hizo con mala intención porque ya no es destrozona ella quiso defender mis plantas pero las perjudicó yo ya aquí recuperándome como les digo les voy a dejar esas tomas de este vídeo que hice y también de cuando vi mis plantitas así y que esto sirva de experiencia por favor para que no les pase quédense a ver estas tomas yo me despido con un beso lleno de cariño para cada uno de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad si Dios lo permite chau chau hola buen día para todos como están bienvenidos a mi canal les tengo que contar chicas y chicos que tuve que modificar mi invernadero como lo pueden haber visto en el título por causa de los pájaros por causa de mis mascotas porque ya estaba teniendo muchas pérdidas en cuanto a mis plantitas mucha pena también por mi parte de ver cada planta destruida cada planta comida este veria es igual de colección como la trumpet grastopeta, lune, en fin hartas plantitas de rosetitas carnosas los cuales los pájaros me las comían las dañaban, las picoteaban y las dejaban destruidas y mis perros por estar los pájaros obviamente acá adentro destruyéndome las plantas ellos también saltaban a los mesones y me hacían tiras maceteros de plantas madres lo cual tuve que hacer esto como ustedes se pueden dar cuenta el invernadero ahora ya está cerrado por la parte de adelante yo lo mantenía siempre abierto y ahora decidí mejor que se le colocara esa malla de pollo que usan en los gallineros el lateral de ahí que está tapado en este momento con la malla rachel también va a llevar lo mismo para cuando yo levante ese lateral que ustedes en otras oportunidades que he grabado lo han apreciado entre aire se ventila acá adentro pero no así ingresen los pájaros y al igual también en la otra parte de allá les tengo que contar que tengo mucho pero mucho trabajo miren como está aquí hecho un desastre lo que es un desastre con tantos palos todas las bandejas ahí abajo todo lo que tengo que organizar y ir ordenando se está haciendo este mesón ustedes se dan cuenta que yo ingresaba por ahí ya había un mesón largo hacia acá pues ese mesón se tuvo que cortar y se tuvo que empezar a hacer uno acá hacia todo lo largo ahí faltan de poner tablas para que se una con el otro mesón principal que es uno bien ancho que tengo entonces acá yo voy a tengo que mojar también ese mesón tengo que echar azufre porque las hormigas este año han estado igual muy peligrosas con mis plantas y tengo que empezar a acomodar acá todos los cactus todo lo que le gusta disfrutar el sol van a ir en este mesón de acá por acá miren si tengo mis plantas por todas partes tengo todo amontonado todo casi junto apretado por haber desocupado estos mesones al igual que acá también está todo muy pero muy amontonado todo muy junto miren todo muy pero muy junto como les dije muy apretadito así que tengo harto trabajo ahí después cuando vaya ordenando y reorganizando le voy a decir a mi hija que es grave espero que igual entiendan si se mueve mucho el teléfono la grabación en este caso que va a quedar con movimiento porque como ella todavía es pequeña no sabe pedirle su comprensión en cuanto a eso entonces ven chicas y chicos tengo mucho trabajo todo hecho un desastre lo que es un desastre y así quedó por este lado de acá con una puerta para que yo también ingrese y después queda cerrada así que ya no van a ver destrozos yitas suculentas ya no van a sufrir al ver sus bebés todos atacados todos atentados con estos pájaros y también por causa de mis perros y había que hacerlo así que es eso lo que quise compartir con ustedes suelen pasar accidente en cuanto sea de la naturaleza y también con las aves las plagas y también con nuestras mascotas ahí nuevamente haré otra toma para que vayan viendo cómo va a quedar todo de organizado y espero les guste el video nos vemos en la segunda toma ¡Ahora! 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 Gracias. 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 Gracias.